El mejor jugador del partido es presentado por Jugabet. Y para que todos se nos acompañen en el partido. Denis Gwik comienza la playoff ante Abancud, tu equipo de nuevo. Sí, estoy emocionado por jugar Abancud. Obviamente jugué en el año pasado. Estoy familiar con el equipo, estoy familiar con el entrenador. No podría ser más emocionado por jugar a nadie más de Abancud. Así que estoy emocionado por ello. Creo que mi equipo está. Creo que nos juntamos bien con ellos. Y creo que será una serie divertida. Gracias, Jorgen. Gracias, chau.